siguen las repercusiones tras los dichos de javier miley de la comercialización de órganos en el programa de jorge lanata y esta vez la que salió a dar su opinión en las redes sociales más precisamente en twitter fue lupe batallán y esto es lo que dijo de javier miley miley dijo que los órganos se pueden comercializar porque si tiene un precio es porque alguien se lo puso los negros y los indios también tuvieron un precio las 40 millones de personas víctimas de trata también tienen un precio hoy que alguien les puso nefasto javier miley obviamente miley no se iba a quedar callado y le respondió a lupe batallán parece que alguien no captó la definición de liberalismo parece que alguien no entendió qué es el mercado y determinación de un precio parece que alguien arma argumentos con citas falsas o sacadas de contexto para dar una prueba falsa falacia del hombre de paja pobre lupe batallán remató con lo siguiente yo no soy liberal rata inmunda luego de estos muchos usuarios comentaron la publicación de lupe batallán y muchos estuvieron a favor de ella y muchos en contra a los cuales lupe les respondió yo no acepté ningún cargo y me ofrecieron muchos ni siquiera el que me ofrecieron para acompañar a javier miley con esto está diciendo que desde la libertad avanza le ofrecieron un cargo hay que ver si en estos días desde la agrupación libertad avanza responden a esto si es verdad o no porque le dijeron cortala con mile y vos te rifaste al pro y a cambiemos porque no te ocupas de ellos y por eso ella responde esto pero para justificarse también dice cuando le tiro al frente de todos me dicen que estoy con cambiemos cuando le tiro a juntos por el cambio me dicen que estoy con el kirchnerismo cuando le tiro a la izquierda que soy liberal y viceversa chicos yo tengo tweet puteando los a todos porque acá ninguno se salva lo aclaro una vez más por si hace falta yo no acomodo mis principios a la ideología o el partido de turno lo que es justo es justo siempre que el pragmatismo no les haga olvidarse de la realidad muchachos no vaya a ser que el árbol les tape el bosque para los que no la conocen su nombre es guadalupe lupe batallán y es un activista contra el aborto hasta hace poco se declaraba tea pero en su camino de defensa de la vida encontró a dios y decidió bautizarse tiene 22 años y es una referente en el movimiento pro vida de argentina si les gustó el vídeo comenten suscríbanse ponganle me gusta y acuérdense apoyar al periodismo de las redes sociales gracias a todos